El tablero de operaciones de Edry es una herramienta muy reciente. Es una herramienta que básicamente acaba de ser liberada en diciembre pasado. Vamos a ver específicamente todo lo que tiene que ver con el tablero como tal y la operación con la herramienta. Cómo hacer uso de este tablero de operaciones y trabajar con el programa. En este seminario vamos a ver cómo crear y compartir paneles de operaciones que incluyan mapas, listas, gráficos, mediciones y más a partir de servicios web de mapas. Utilizar los paneles de operaciones para monitorear labores, servicios, entregas, vehículos, entre otros aspectos en tiempo real. Y cómo consumir un panel de operaciones en un navegador o en una tableta o en algún dispositivo móvil específico. Voy a ver que veo algunos mensajes de chat por acá. Vamos a empezar a ver si hay algunas dudas específicas en general. Bueno, básicamente la audiencia. Buenos días para todos nuevamente. Vamos a tratar de hacer esta actividad muy interactiva con ustedes. En un momento vamos a abordar específicamente algunos temas interesantes para que ustedes puedan trabajar en conjunto con lo que yo les voy a estar mostrando dentro de la charla. El Operation Dashboard, vamos a conocerlo así, 4RG, es un producto, como les indico, recientemente nuevo. Hasta hace poco todavía está vigente el producto anterior, que era la vista operacional. Quizás algunos de ustedes ya han tenido algún contacto con ese producto. Por medio del tablero de operaciones vamos a poder controlar activos, eventos o actividades para la toma de decisiones en el momento. Proporcionar información clave sobre sus datos en una sola pantalla. Soporte para datos en tiempo real. Experiencia de usuario configurable sin programación. Aplicación es basada en web, lo cual nos va a permitir trabajarlo en tabletas, teléfonos, navegadores, en fin, ¿verdad? Funciona en computadoras de escritorio y tabletas, ¿verdad? Estrechamente integrado con ArcGIS Online. Es una plataforma en este momento de trabajo en forma conectada, ¿verdad? Tenemos que estar conectado a nuestros servidores, ya sea de ArcGIS Enterprise o de ArcGIS Online y los servicios correspondientes para poder estar consumiendo los datos, ¿verdad? Y en el caso de ArcGIS Enterprise de la versión 10.6 en adelante vamos a tener soporte para este producto, ¿verdad? Este producto es creado con la API de ArcGIS JavaScript, por lo cual estamos trabajando con la última tecnología que tenemos disponible en el mercado, ¿verdad? A nivel de generalidades, el Operation Dashboard está incluido entre la organización de ArcGIS Online. Todos ustedes que tengan acceso en este momento a su cuenta de ArcGIS Online tienen posibilidad de utilizar esta herramienta. Funciona como un nuevo tipo de elemento llamado tablero, ¿verdad? El cual tiene dos posibilidades. La creación del tablero o la vista del tablero en el navegador web. La vista es básicamente consumir el tablero, verlo, trabajarlo, ¿verdad? Ofrece muchas visualizaciones de datos listas para utilizar en este momento, ya que ya están completamente listas para su uso. Permite la visualización de indicadores claves de rendimiento como KPI, ¿verdad? Experiencia de usuario de tablero interactivo, en el cual el usuario puede interactuar con los tableros. Vamos a ver varios ejemplos de tableros ya construidos también dentro de este seminario. Y es una nueva aplicación rediseñada, reconstruida. Una aplicación novedosa, nueva, que está disponible para ustedes en este momento, ¿verdad? ¿Y cuáles son los usos usuales que vamos a tener de este tipo de tecnología? Bueno, vamos a tener tres aspectos claves en el uso. Uno es monitorear y administrar operaciones de activos. Por ejemplo, todo lo que tenemos a través de Internet de las Cosas, IoT, sensores, que queramos ver su estado, que queramos estar recobrando su información. Y proporcionar una imagen de operación común para todos los usuarios que consumen el tablero. Gestión de eventos, ya sea de conciencia situacional, lo que está sucediendo en este momento, emergencias, por ejemplo, es uno de esos casos, ¿verdad? Cómo visualizar activos, personal, actividades, clima, en fin, diferente información que en este momento queramos consumir en tiempo real a través de esta herramienta, ¿verdad? Y resúmenes ejecutivos, que los cuales podemos visualizar y comparar datos comerciales, indicadores de, por ejemplo, desempeño, tableros de informes, de proyectos que estamos trabajando con la herramienta, que eso vamos a ver un ejemplo hoy precisamente específicamente de eso, ¿verdad? Estos son algunos ejemplos que se dieron de la herramienta, sobre todo cuando estaba en el paso de pasar a producción y ser lanzado ya como un producto definitivo, ¿verdad? Entonces, vemos algunos casos específicos. Hoy voy a mostrarles algunos ejemplos específicos de uso que ya algunos clientes tienen. Se puede clasificar ampliamente en dos tipos generales. El tablero o dashboard interactivo y el tablero o dashboard de visualización desatendida. Bueno, el interactivo es en el cual el usuario interactúa con el tablero para obtener más información, filtra información, consulta información de los elementos que son parte, digamos, del tablero. Y lo que es visualización desatendida, sobre todo está orientado cuando el tablero se coloca en un panel y ya tiene una funcionalidad, digamos, configurada, en la cual no hay una interacción, sino que simplemente estamos viendo los eventos, cómo suceden, ¿verdad? Se utiliza mucho en datos en tiempo real y sobre todo con datos de IoT. ¿Cuáles son los pasos para poder construir un tablero de operaciones? Un Operation Dashboard. Bueno, hay varias formas para abrir la aplicación. Tenemos el lanzador de aplicaciones. En el visor de mapas, también, cuando ustedes van a compartir y crear una aplicación, pueden elegir ahora la opción de Operation Dashboard como una opción. En la página de contenido, cuando crean una aplicación, pueden elegir el tipo de aplicación, Operation Dashboard también. Y en la página del elemento del tablero, ahí también pueden hacer la creación. Hay varios lugares, pero al final, pues, los pasos internos ya de editar y crear un tablero son los mismos. Esta es, básicamente, la opción de cómo trabajar esta opción para crear un nuevo tablero. Aquí pueden ver algunos ejemplos de cuáles son esas tres o cuatro formas diferentes de cómo crear el tablero de operaciones. Bueno, tenemos una página principal del producto en la cual pueden encontrar ejemplos, numerosa información de cómo crear esos tableros, de verlos, editarlos. En fin, la idea es que en este seminario hoy, pues, ustedes tengan un conocimiento bien detallado de cómo se crean estos tableros. A nivel de lo que es el tablero como tal, la idea es reunir datos en una sola pantalla. Como pueden ver aquí en la presentación, la idea es que usted pueda tener diferentes elementos, ¿verdad? Y que estos elementos interactúen entre sí para darle información a la audiencia, ¿verdad? El usuario, pues, va a determinar cómo se va a mostrar el contenido de la aplicación. Elementos podemos tener diferentes, por ejemplo, mapas, listas, gráficos, tablas. Podemos tener diferente información a nivel de elementos. Ahora vamos a ver específicamente cuáles son. Funciona con muchas fuentes de datos, ¿verdad? En general, una de las formas usuales de poder trabajar este tipo de información es a través del mapa web, el web map, ¿verdad? Entonces, el web map me permite consolidar toda esa información con la cual quiero trabajar a nivel de datos. Puedo traer datos, por ejemplo, en tiempo real a través de YoEvent. Puedo traer datos de redes sociales, de ubicaciones de GPS o de servicios que tenga disponibles, por ejemplo, de imágenes, de tipo Feature Services, por ejemplo, también que tenga disponibles. Puedo consumirlos dentro del tablero, ¿verdad? Para poder trabajar con esta herramienta, se requiere que el usuario sea un usuario nivel 2, que permita crear elementos ya sea dentro de Portal for ArcGIS o en la organización de ArcGIS Online que tiene el usuario. El flujo para crear un tablero nuevo, básicamente, si estamos trabajando, por ejemplo, en la organización de ArcGIS, abrimos el app, ¿verdad? Básicamente. Y nos vamos a la página de inicio, crear tablero, ¿verdad? En la parte de crear tablero, pues vamos a poder establecer el título, etiquetas de resumen, la imagen miniatura, ¿verdad? Y, básicamente, vamos a tener un tablero en blanco, ¿verdad? El cual vamos a comenzar a poblar con diferentes elementos. Y ahí comenzamos a hacer un diseño. Ese diseño es un diseño, básicamente, de lo que colocamos, es lo que vamos a ver, ¿verdad? Orientado en esa filosofía, por lo cual nos va a permitir una interactividad muy fuerte, ¿verdad? La parte final de configurar el tablero posiblemente va a estar supeditada a acciones o selectores que quiera integrar dentro del diseño del tablero para tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, si vemos algunos ejemplos, este sería un tablero en blanco con su lienzo. Y aquí puedo, por ejemplo, elegir crear un nuevo mapa, un elemento de mapa. Selecciono, por ejemplo, acá el web map que quiero utilizar para trabajar, precisamente, el tablero, ¿verdad? Tipos de elementos que tenemos en el dashboard. Bueno, podemos tener encabezados, podemos tener un panel izquierdo, el mapa y su leyenda, y diferentes elementos de mapa específicos, gráficos de series, circulares. Podemos tener indicadores, ese indicador puede ser un indicador que nos diga que ya llegué, por ejemplo, a una meta o que estoy por llegar a una meta, ¿verdad? Calibres, podemos tener un calibre, un GAO que nos muestre, por ejemplo, el avance en el trabajo que vamos teniendo, ¿verdad? Calibres, listas de los diferentes elementos, por ejemplo, que se está valorando en el tablero, o si, por ejemplo, estos son datos en tiempo real. A nivel de detalles, también la información detallada de los elementos, podemos tenerla. Y podemos tener texto, texto, digamos, rich text, lo que se llama es texto que puede tener ciertas características peculiares, en que puede tener, por ejemplo, coloración, sangría, en fin, elementos de fuentes interesantes para el usuario. Los tableros tienen interactividad, ¿verdad? Porque nos permiten trabajar con los datos, ¿verdad? Y involucrar al usuario final en una experiencia como usuario para poder trabajar con la información. Los elementos del tablero pueden asociarse, de forma que un evento desencadene una acción en un elemento u otro dentro del tablero. Eso nos permite, por ejemplo, hacer un filtrado y que ese filtrado se visualice en el mapa web y se visualice, por ejemplo, en los diferentes gráficos que tengo seleccionados o creados dentro de la herramienta. De esta forma, un elemento, por ejemplo, que creamos, por ejemplo, de filtrado, puede, el evento de elegir un elemento, puede modificarme un elemento destino, ¿verdad? Este tipo de interactividad es básica para poder trabajar los tableros. Y, pues, vamos a ver específicamente cómo trabajamos con ello, ¿verdad? Tenemos un ejemplo de interactividad uno, en el cual un evento uno, pues, desencadena una acción y modifica un elemento dos. Por ejemplo, en este caso, si hago una modificación en el mapa, puede desencadenarme una modificación en el gráfico, ¿verdad? O si hago una modificación igual en el mapa, puedo desencadenar acciones en otros elementos. ¿Verdad? Ustedes deciden en cuáles elementos desencadenan una acción. Por ejemplo, este es un ejercicio en el cual, por ejemplo, a partir de un elemento y un evento específico, desencadeno acciones en un elemento dos y un elemento cuatro, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes hagan un diseño de cómo quieren estructurar el tablero a nivel de sus acciones para, obviamente, crearle interactividad al mismo. Bueno, específicamente esta aplicación está integrada a Argus Online, como ya lo habíamos dicho, o Argus Enterprise 10.6, el cual ya está disponible para que pueda ser instalado en la infraestructura propia de cada cliente, ¿verdad? La aplicación es completamente nueva y fue lanzada en diciembre del 2017, diciembre pasado, ¿verdad? La aplicación anterior, que puede ser una pregunta para ustedes, llamada Vista de Operación, va a seguir siendo soportada, ¿verdad? Va a seguir siendo soportada, pero en este momento va a quedar como una aplicación, un tipo de aplicación que ya no promovemos, ¿verdad? Porque va a estar en desuso. O sea, si alguien creó un tablero, ese tablero va a estar ahí vigente y van a poder trabajar con él, pero ya es una funcionalidad que entró en desuso dentro de las soluciones de Argus. Entonces, en este momento yo les recomendaría que cualquier tablero que tengan, traten de irlo migrando hasta ya esta nueva tecnología, ¿verdad? Bueno, vamos a trabajar específicamente un caso. Voy a salirme de la presentación y me voy a ir específicamente a el navegador que tengo por acá. O sea, mover esta barra que tengo por acá, a ver si nos permite visualizar mejor la información. Bueno, específicamente aquí tengo un contenido dentro de mi portal. Estoy trabajando en Argus Online, ¿verdad? Sobre este contenido tengo diferente información. Pues quiero trabajar específicamente el día de hoy. Específicamente esa información que proviene de un survey, ¿verdad? Entonces, una encuesta que hemos hecho con el survey 123, la cual, pues, vamos a trabajar dentro del tablero. Yo por acá ya tenía un mapa web creado, ¿verdad? Que tiene ciertos datos y algunas opciones interesantes. Él tiene, por ejemplo, ya aquí la información de, precisamente, de una capa que yo he alimentado. Esta capa, pues, ya tiene, pues, una estructura a nivel de sus atributos. Ya le configuré una ventana de emergencia. Y, básicamente, esto es una encuesta que generamos sobre el uso de la tecnología de Argus dentro de nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los productos que más utilizan? ¿Cuál es la solución que más utilizan? Si ya ha utilizado Argus Pro. ¿Cómo calificaría nuestros productos? Y, bueno, algunos otros datos, como su edad, el sexo, en el momento en que, pues, se tomó la encuesta, ¿verdad? Esos datos ya están por acá, precisamente, disponibles para que podamos consumirlos, ¿verdad? Entonces, eso es algo interesante. Otro aspecto que tiene, precisamente, esta visualización es que tiene un intervalo de actualización. Entonces, yo le estoy diciendo que aquí cada décima de minuto actualice, precisamente, los datos, ¿verdad? Pues, sí, pues, en algún momento vienen nuevos datos al sistema y, pues, queremos trabajarlos. Entonces, normalmente, cuando trabajamos con una vista de operaciones, un tablero, perdón, de operaciones, entonces, vamos a trabajar, una de las formas es trabajar con un mapa web. Este mapa web, incluso, ya tiene marcadores también por acá, ¿verdad? Que podemos tener disponibles para, por ejemplo, hacer un acercamiento al área metropolitana o, pues, alejarme a nivel de todo Costa Rica, ¿verdad? Una de las formas de crear un nuevo tablero, pues, es la opción de compartir, que ya habíamos visto por acá. Tenemos otras opciones, como ustedes pudieron ver, dentro de la página, si vamos a la página de contenido, o la página del portal, tenemos la opción acá en aplicaciones, precisamente, de elegir tablero de operaciones, ¿verdad? Entonces, si elegimos aquí tablero de operaciones, tenemos la posibilidad, precisamente, de también crear un tablero, ¿verdad? Pero hoy, precisamente, vamos a hacerlo a partir de esta aplicación. Vamos a crear una nueva aplicación. Y si ustedes pueden ver, acá, en los marcadores, acá arriba, tenemos, dentro de estos tabuladores, la opción de Operation Dashboard. Entonces, precisamente, voy a crear un tablero nuevo, ¿verdad? Ya había creado uno, que le puse tablero 1, voy a crear uno adicional, que se llame tablero 2, y que lo tengamos, precisamente, disponible para este trabajo, ¿verdad? Entonces, vamos a dar aquí la opción hecho. Y, precisamente, él nos va a crear una vista de operaciones vacía, ¿verdad? En este momento, la vista está vacía, y lo único que tiene es el elemento que, precisamente, acabamos de insertar, o acabamos de relacionar, que es el mapa web, ¿verdad? Entonces, vean cómo, a partir de una vista, por ejemplo, de un mapa, creamos, ya, una vista que tiene el mapa web, ¿verdad? Esta opción, básicamente, sería la opción de, si nos vamos a las opciones del tablero de operaciones, aquí vemos los diferentes elementos que podemos insertar. Es la opción de insertar un nuevo mapa, ¿verdad? Con esta opción, el usuario podrá insertar el mapa web, que ya está previamente configurado, y con los datos que el usuario, pues, desea, ¿verdad? Dentro del control del mapa que está, o que ha sido insertado dentro de el tablero de operaciones, podemos ver diferentes opciones. Arrastrar el elemento, configurar el elemento, configurar acciones, podemos configurar acciones sobre el elemento, duplicarlo o eliminarlo, ¿verdad? Que es la última opción. Si nos vamos a la opción de configurar, podemos ver que este tablero, podemos ponerle y cambiarle el mapa, ¿verdad? Podemos ponerle mapa de encuestas, por ejemplo. Y podemos asociarle algunas, podemos asociarle un título también, ponerle mapa de encuestas de Arjis. Y, pues, por acá tenemos algunas opciones por si queremos trabajar con ellas. Por ejemplo, hay marcadores. Queremos que las capas se visualicen. Queremos que se pueda elegir un mapa base diferente. O, pues, queremos también acercarnos y alejarnos en la vista de mapa. Y le damos aquí, aceptar. Entonces, una vez que le damos a aceptar a esta opción, no sé si ustedes pueden observar cómo en el control de mapas se habilitaron algunas opciones. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo la opción para poder elegir acercarme al GAM, o ver Costa Rica completo. O tengo la opción también para ver las capas, o seleccionar el mapa base, pues, que deseo trabajar en el visor de mapa. Entonces, vean que con mucha facilidad ustedes pueden configurar ese control de contenido. Siempre van a tener acá disponible la opción de salvar. Y, bueno, cuando salvan precisamente un tablero de operaciones, lo que se está salvando en el portal es un archivo que trae la configuración completa de cómo el tablero de operaciones está configurado. Entonces, es precisamente un archivo que trae toda esa configuración. Vamos a agregar algunos otros elementos al mapa. Para comenzar, tal vez agreguemos algunos datos, pero comencemos por ver qué información nuevamente teníamos disponible dentro del tablero como tal. Entonces, si nos vamos acá al mapa web como tal, vamos a cargar el mapa en un visor de mapa para ver los datos. Y si observamos la información, voy a darle, vamos a consultar un elemento específico. Vemos, por ejemplo, que hay datos como edad, que hay datos como el sexo, que tenemos datos como fechas, que tenemos datos, por ejemplo, como preguntas si antes ha utilizado los productos de Esri, cuántos años lleva utilizando los productos, cuál es la solución de ArcGIS que utiliza con mayor frecuencia, si utiliza ArcGIS Pro, cómo califica los productos, cuál sí utiliza con mayor frecuencia, que no sea ArcGIS, ¿verdad? Entonces, hay bastante información acá, ya sea descriptiva o numérica, que podemos utilizar para construir el tablero. Entonces, bueno, vamos a ir nuevamente acá a la construcción del tablero. Y precisamente con esa información que tenemos es que vamos a poder determinar qué queremos mostrar. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre crear por acá un grafiquito de serie. Y vamos a crear un gráfico de serie en que vamos precisamente a mostrar cierta información específica. Déjenme ver si puedo por acá. Cierta información específica del servicio, ¿verdad? Entonces, vean cómo a través de un gráfico de serie, lo primero que nos pide es con cuál feature service o cuál capa vamos a trabajar. Segundo, nos solicita qué tipo de categorías queremos hacer. Tenemos tres diferentes tipos de categorías. Podemos agrupar por valores, por entidades o por campos. Son tres opciones diferentes que vamos a ver en los diferentes elementos del tablero, que son bien sencillas de entender. Valores agrupados, básicamente, vamos a trabajar en algo similar que llamamos valores únicos, ¿verdad? En los cuales vamos a tener clasificaciones únicas por un atributo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos elegir una categoría específica de productos que el usuario ha trabajado. Ya sea, si ha trabajado con ArcGIS Desktop, ArcGIS Enterprise o ArcGIS Online, ¿verdad? Y podríamos, por ejemplo, sumarizar todas las respuestas de qué productos han utilizado. Uno de entidades, pues, nos va a dar un recuento completo de las entidades que hemos trabajado. Y uno de campos vamos a, precisamente, poder tener diferentes categorías por campos en que queramos clasificar la información. Bueno, para este caso específico, yo voy a usar uno de tipo agrupado y vamos a usar, precisamente, la solución de ArcGIS, ¿verdad? ¿Cuál solución de ArcGIS utiliza, ¿verdad? Con mayor frecuencia. Entonces, vean qué sencillo, que desde que ya, pues, seleccioné la columna, ya puedo tener aquí, precisamente, datos de recuento, específicamente, ya clasificados sobre la información que estoy trabajando. Y aquí tengo algunas otras opciones. Por ejemplo, si quiero, pues, trabajar esto en forma vertical, en forma horizontal, como quiero mostrarlos, los diferentes ejes a nivel de categorías, ¿verdad? Que tengamos, o el eje de valor, ¿verdad? Si es la categoría, entonces podría poner productos o soluciones ArcGIS, productos ArcGIS. Si es el valor, podría poner la cantidad o podría poner frecuencia de uso. Podría indicarle, por ejemplo, para que no me muestre decimales, que solo números enteros quiero ver por acá, ¿verdad? Entonces, vean qué sencillo, podemos definir algunos valores, ¿verdad? Y podríamos definir datos como si queremos ver etiquetas, patrones de prefijo. Yo voy a dejar la mayoría de estos datos, algunos en blanco, pero vean que, básicamente, ustedes pueden manejar tipo de opacidad, igual a nivel de la cuadrícula, su opacidad. La mayoría de estos elementos visuales para darle un patrón de visualización muy agradable, digamos, al tablero como tal. Hoy en día, Edwin tiene, sobre todo, herramientas para darle una presentación muy bonita a los diferentes elementos que podemos estar creando. Podemos crear guías también y series de información, pues, si queremos ver series de información dentro del gráfico. En este caso, en particular, voy a mostrar un gráfico muy general y podré ponerle aquí, podría ser uso de producto. Ustedes pueden ponerle el nombre que deseen al gráfico y igual al título, ¿verdad? Bueno, una vez que han elegido este control, le dan OK y el control se crea. Y ya lo tenemos acá, precisamente, para su uso. Uno de los aspectos que voy a hacer, precisamente, en este momento, sobre el control es arrastrarlo, ¿verdad? Entonces, voy, precisamente, a desencadenarlo aquí por abajo y vean cómo ustedes pueden con facilidad trabajar los controles y darle una visualización que ustedes deseen al control como tal dentro del control de mapa y el tablero que están creando, ¿verdad? Entonces, si seguimos y queremos agregar algunos otros elementos, podemos, por ejemplo, encontrar aquí un calibre. El calibre, precisamente, es un elemento que nos podría fácilmente mostrar el recuento de encuestas que hemos levantado en este momento y que tenemos disponible, ¿verdad? Pero tenemos diferentes estadísticas. Puede ser valor máximo, suma, media, en fin, mínimo, ¿verdad? Depende del uso que ustedes le deseen dar, precisamente, al tablero. Ustedes pueden, acá, precisamente, denotar cuántas encuestas desean, o, pues, es la meta que la cual desean que el gráfico tenga, ¿verdad? Entonces, podrían decirlo, bueno, estas podrían ser 40, por ejemplo, encuestas, ¿verdad? Entonces, vean cómo se reduce el, precisamente, el gráfico que tengo ahí abajo, ¿verdad? O sea, eso podría ser un dato totalmente creado por ustedes mismos. Y aquí tengo diferentes formas en que podamos visualizar precisamente el gráfico. Podemos tener círculo completo, herradura, o media dona disponible. Pueden verlo en forma de metro, o en metro como una herradura, como media dona, ¿verdad? Eso depende mucho de la forma como ustedes quieran, precisamente, crear el tablero, ¿verdad? Y, precisamente, acá en general, ustedes pueden ponerle el nombre, el nombre de encuestas. Y voy a ponerle un título. Bueno, una vez que ya he creado el elemento, precisamente, puedo arrastrarlo a la ubicación, pues, que yo desee ubicarlo, ahora voy a arrastrarlo acá para ir, ir, precisamente, teniendo una visualización ya más aproximada, tal vez, a lo que quiero en algún momento construir con el tablero, ¿verdad? Vamos a agregar algunos otros elementos dentro de el mapa. Precisamente, podríamos agregar una lista y una lista nos puede mostrar con mayor detalle los elementos que están siendo en este momento filtrados, ¿verdad? En este momento, voy a indicarle que utilice al máximo 25 visualizaciones con la lista, ¿verdad? precisamente, aquí consumiendo este feature service, ¿verdad? Cada uno de estos va a ser elementos de la lista y vamos a poder precisamente trabajar con la información que proviene de la lista. Entonces, podríamos fácilmente trabajar con información que tengamos a nivel de la lista para mostrar el uso de la misma. Entonces, yo voy a mostrar la información general del encuestado que crió, digamos, esta encuesta. Dentro de ellos, por ejemplo, podríamos poner edad de encuestado. Entonces, podría ponerle el texto de edad de encuestado y puedo poner acá en esta opción y elegir el campo de edad. Entonces, vean cómo se me muestra la información de la edad precisamente del encuestado. Algo interesante es que ustedes pueden juzgar con toda esta información de fuentes y pueden darle coloraciones que ustedes deseen. Entonces, yo podría poner, por ejemplo, los datos de la edad en un color que, pues, quiera, de fondo que yo quiera ponerle, ¿verdad? Era el color lo que iba a elegir. Entonces, ustedes eligen cuál entonación de color quieren ponerle precisamente a estos datos y cuál pueden hacer con el texto de edad de encuestado, ponerle cierta coloración para que, precisamente, esos datos estén por ahí disponibles. Y podemos agregar más información con toda la que ustedes deseen, ¿verdad? Que esté disponible dentro del tablero para ser consumido, que podamos poner el sexo de la persona, ¿verdad? Entonces, esta es una forma bastante sencilla de crear, por ejemplo, pista de encuestados. Voy a ponerle este título de sexo de encuestados y precisamente le voy a dar aquí OK y ya lo vamos a tener disponible. Entonces, una vez que tengo disponible este control, igual, sumamente sencillo, arrastro la información y puedo comenzar a ubicar la información donde yo quisiera, ¿verdad? Voy a ponerla por acá y aquí mis gráficos y mi información comienza a tener algún tipo de sentido. Ya le veo como más información o más datos al tablero como tal. Y puedo seguir incluyendo más elementos. Una opción que también tenemos disponible es acá voy a salvar el tablero que estamos creando. Precisamente es elegir si yo quiero ver el tablero como tal en un formato claro, en un formato oscuro. Esto estaba disponible en la versión anterior. Vean qué bonito se ve el formato oscuro. A mí me gusta bastante. Bueno, hay usuarios que les gusta el claro, otros que les gusta el oscuro. Eso depende de los gustos de cada uno de ustedes a la hora de la creación de este tipo de tableros. Un nuevo elemento que vamos a querer crear por acá precisamente podría ser algún otro gráfico que nos muestre estadísticas o recuentos sobre el uso por ejemplo de la información. Vamos a ver nuevamente qué información contábamos por acá otra vez. Entonces nuevamente tenemos las categorías, tenemos por ejemplo la consulta de si utiliza ArcGIS Pro sí o no. Entonces podríamos crear por ejemplo algo específico sobre el uso de ArcGIS Pro. Voy a crear un grafiquito circular por ejemplo. Entonces con este grafiquito circular vamos a precisamente elegir esta pregunta. ¿Utiliza usted ArcGIS Pro? Sí o no, ¿verdad? Entonces vean como de una vez tenemos ya precisamente los datos agrupados porque en este caso vamos a usar una agrupación de la pregunta sí o no, ¿verdad? Es la agrupación y podemos elegir los diferentes elementos que van a contemplar el gráfico ¿verdad? Desde si queremos etiquetas, activación de texto, el color que queremos para el texto y en fin otros datos que están disponibles para que ustedes puedan tener si queremos ver la leyenda ¿verdad? O no queremos ver la leyenda la leyenda es algo interesante en este tipo de y pues podemos elegir los diferentes elementos que queramos que participen dentro de estas categorías. Bueno, vamos precisamente a darle un nombre a este ¿verdad? Puso de ArcGIS Pro Entonces, si ustedes pueden ver qué sencillo acabo de crear este nuevo elemento vamos a arrastrarlo y vamos a lanzarlo por acá vamos a mover este un poquito también y vamos a arrastrarlo por acá entonces vean qué interesante ya en este momento arrastré este gráfico de barras por acá y pues ya tengo otros dos gráficos por acá uno circular que me muestra el uso de ArcGIS Pro uno que me muestra las encuestas como tal ¿verdad? y otro que me muestra los diferentes gráficos ¿verdad? vamos a salvar este tablero y vamos a agregar un nuevo elemento que le vamos a llamar encabezado precisamente el encabezado es eso es un encabezado que nos podría mostrar los datos en general de lo que estamos montando la encuesta de productos ArcGIS entonces precisamente con esta encuesta de productos ArcGIS podríamos ponerle por ejemplo una dirección de logo y una dirección de página para poder darle mayor sentido voy a usar por ejemplo la página de nosotros tecnologías.com para poder dar precisamente esa información esta es la dirección web de nuestra página y voy a copiar la dirección precisamente de esta imagen para llevarme el loguito y esta es la dirección del logo ¿verdad? entonces una vez que tenga esta información con esta facilidad pues ya cree precisamente el encabezado como tal y vean como el encabezado queda creado con su logo y su nombre ¿verdad? de una vez ¿verdad? entonces es bastante sencillo la utilización de este tipo de herramientas bueno ¿y qué podemos mostrar ahora como para seguir? bueno como les dice ustedes pueden crear por ejemplo acciones dentro de los paneles pues por ejemplo yo podría agregar una acción precisamente aquí sobre la opción de por ejemplo destacar entonces podría decirle por ejemplo que cuando seleccione algo a nivel de de un elemento destaque esto en el mapa como tal ¿verdad? entonces vean como ya aquí tengo una acción creada en la cual al elegir cualquiera de los registros que tengo acá seleccionados puedo tener precisamente el elemento destacado ¿verdad? eso es parte de las acciones sencillas que con la herramienta podemos mostrar bueno y para ir finalizando me interesa sobre todo crear algunos elementos en el panel aquí de encabezado el panel de encabezado tiene ciertas funciones peculiares una de las funciones peculiares es que nos permite agregar selectores entonces podemos tener selectores de categoría podemos tener selectores de números o podemos tener selectores de fecha entonces por ejemplo yo podría seleccionar un selector de fecha y ponerle algún nombre un título tiene que tener un sentido ¿verdad? precisamente la idea de crear un selector es que tenga una 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 opción determinada ¿verdad? por ejemplo la opción puede ser una fecha específica o la opción puede ser opciones predefinidas opciones predefinidas puede ser por ejemplo la semana anterior o la semana tras anterior hace un mes o un semestre atrás de forma por ejemplo que le pueda decir a la herramienta sáqueme todos los indicadores un semestre atrás o un mes atrás por ejemplo si lo quiero hacer con un selector de fecha pues también puedo hacerlo con un selector de fecha por un rango por ejemplo y definirle si quiero hacerlo con un rango sencillo con un rango por ejemplo doble y establecer un rango específico de el día que quiero hacer la encuesta o los días que quiero hacer la encuesta ¿verdad? entonces son opciones precisas voy a agregar precisamente esta opción de rango que me parece que podemos utilizarla el día de hoy y podría ponerle selector por rango de fechas y le ponemos el mismo nombre selector por rango de fechas y tenemos dos nombres vamos a cambiarle el título porque es poco largo y ponemos rango de fechas nada más y en las acciones ustedes eligen qué acción quieren hacer sobre la información precisamente yo voy a agregar un filtro y sobre ese filtro voy a aplicarlo al mapa y precisamente voy a aplicarlo a a la fecha ¿verdad? a la fecha que está dispuesta para el el filtro voy a agregar otro a el número de encuestas y también voy a agregarle el dato a la fecha cuando le estoy agregando la fecha le estoy diciendo que el filtrado me lo aplique por este campo ¿verdad? y voy a ponerle otro a la lista y igualmente voy a elegir fecha y le voy a agregar uno a el uso de productos de Arjis Pro y vamos a elegir fecha vamos a ver cuáles nos faltan acá y uso de productos de Arjis bueno estaban eran cuatro bastantes los que habíamos creado y precisamente este filtrado me permite crear una selección de filtro completo sobre el tablero ¿verdad? vamos a darle aquí la opción de listo y precisamente acá tengo ese filtrado entonces precisamente yo podría elegir la fecha de hoy que es 15 ¿verdad? y decirle que quiero filtrar los elementos del 15 y el 15 ¿verdad? entonces no sé si pueden observar y ya no veo nada precisamente porque la información que había sido censada es de fechas anteriores ¿verdad? entonces vean que interesante funciona la herramienta en ese sentido bueno vamos a volver a aplicar yo creo que estos datos provienen de la semana anterior y vean como ya tengo nuevamente datos vean que sencilla es la construcción de este tipo de tableros e información hacia ustedes bueno ahorita quiero dejarles una tarea voy a abrir el chat y les voy a mandar un mensaje a todos déjenme ver si precisamente ya había copiado este dato precisamente la idea acá es que ustedes puedan ustedes puedan hacer esta encuesta ¿verdad? entonces quiero que todos ustedes los que puedan ingresen precisamente esta dirección que acabo de enviarles en el chat si pueden ver su chat ahí está la dirección que acabo de ingresarles y todos realicen la encuesta que precisamente tienen por ahí ubicada entonces vamos a hacer precisamente el selector de datos para ver cómo con la información de las encuestas precisamente ustedes pueden traer esa información pues al tablero ¿verdad? déjenme saber si algunos han ingresado nueva información de encuestas o no dentro del tablero para poder analizar si hay pues más información voy a ver la información precisamente de la encuesta como tal ahorita actualmente en la encuesta que manejamos con survey 123 manejamos diferentes registros tenemos 11 encuestas pues en este momento en la encuesta en survey 123 si nuevamente les invito a que formen parte de la encuesta yo mismo lo voy a hacer voy a precisamente utilizar este código QR para acceder a la encuesta y crear mi propio contenido de la encuesta ¿verdad? bueno mientras ustedes pues llenan esta encuesta o los que quieren participar en la encuesta pueden poner su edad nuevamente ya hay 20 20 voy a poner mi sexto voy a poner la hora la fecha ya me la puso automáticamente he usado los productos de ARGIS ¿cuántos años llevo usando ARGIS? yo llevo 20 años ¿cuál es la frecuencia con que utiliza los productos? ¿cuál utiliza más? yo creo que actualmente utilizo el ARGIS online más ¿ha utilizado el PRO? sí me encantan los productos de ARGIS ¿y cuál software de competencia utilizo? ninguno bueno esa es mi información la de ustedes obviamente es información diferente ¿verdad? y este precisamente es el tablero ¿verdad? con la información que ustedes acaban de ingresar precisamente a el tablero de operaciones ¿verdad? bueno en este momento tal vez como para finalizar la presentación si ustedes tienen alguna consulta precisamente sobre el día de hoy pueden escribirnos a soporte arroba geotecnologías punto com no olviden nuestra dirección geodatos punto maps punto argis punto com ¿verdad? que en la cual pues pueden ver la información y en este momento quiero ver si alguno tiene información por acá que quieran compartirnos bueno si tienen alguna consulta está abierto el chat para que puedan consultarnos esta esta es la misma aplicación de operation dashboard que ya se utilizó con alguna actividad es que es nueva es nueva don marvin es nueva esta aplicación es totalmente nueva está creada en javascript ya no se requiere una aplicación standalone como antes se ocupaba instalar en el ambiente de escritorio vamos a enviar la información a todos por correo sin ningún problema la grabación es posible compartir elementos por separados dentro de un sitio web la aplicación es una aplicación en javascript por lo tanto es posible incrustarla con un frame o con cualquier otro elemento dentro del portal o cualquier otro portal que se tenga se pueden consumir datos planos provenientes de una tabla o solo a través de mapas o capas alojadas se pueden consumir datos con ciertas limitaciones de tablas relacionadas pero no se pueden consumir datos de tablas que no sean geográficas tienen que ser de datos geográficos alguna otra consulta bueno yo les agradezco muchísimo la participación el día de hoy verdad cualquier duda adicional que tengan nos escriben a la dirección de correo electrónico y sin más pues les agradecemos muchísimo el haber participado en el día de hoy en esta sesión que pasen un buen día gracias de hoy no 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 Gracias.